Hoy, en el bestiario, los kawama. Los kawama son grandes insectoides nativos de Vanderfell. Generalmente, los habitantes de Vanderfell guardan y minan sus huevos para el comercio y alimentación. Los kawamas viven en colonias comunales subterráneas, donde cada uno tiene un papel específico. En la cima de la jerarquía de la colonia está la reina. Las reinas de kawama son enormes e hinchadas, y producen los huevos del nido. Son demasiado gordas y pesadas para moverse, por lo que todas sus necesidades son atendidas por los trabajadores kawama. Los trabajadores kawama cavan los túneles y cámaras de la colonia, y atienden a la reina y los huevos. Por lo general, son dóciles, pero no completamente indefensos. Los trabajadores también producen una feromona única para su colonia. Diferentes colonias compiten por los recursos, convirtiéndolos en enemigos naturales. También están los guerreros kawama, que defienden los túneles de la colonia. Son agresivos y peligrosos, con ataques venenosos o de choque. No atacan a los mineros porque están acostumbrados a su olor, pero atacan a los extraños sin dudarlo. También están los recolectores kawama, que cazan presas y exploran la superficie y los pasajes subterráneos naturales, en busca de ubicaciones adecuadas para nuevas colonias. Los recolectores son agresivos, pero no muy peligrosos. Después tenemos a los scripts, que son una forma larval tardía de los kawama. No son muy agresivos, pero pueden paralizar a los adversarios. Las larvas a veces se pueden encontrar en la carne podrida. La colmena puede reemplazar fácilmente a los scripts, pero las colonias no siempre se recuperan de la pérdida de una reina. Los kawama son explotados tanto por los Dummer como por el imperio. La carne de script se aplasta para hacer una gelatina suave, muy nutritiva pero de sabor agrio, con una textura desagradable y muy popular entre los nativos. Los scripts también se pueden cortar en tiras y secar al sol para producir carne seca, un alimento práctico para los viajeros ya que no se echa a perder. También se puede extraer una sustancia dura y cerosa que proviene del pico de los kawama. Los huevos de kawama son un alimento rico y nutritivo y uno de los principales productos agrícolas del distrito de Vanderfein. Las minas de huevo se establecen en colonias de kawama, a menudo en Morrowind, aunque ha habido casos en Bosque de Valen y la Ciénaga Negra. Los mineros protegen a los kawamas de los cazadores furtivos, depredadores y los saqueadores de kawamas de otras colonias, y cosechan juiciosamente sus huevos dejándolos suficientes para sostener el crecimiento de la colonia. Los huevos de kawama se pueden comer hervidos, asados o crudos, y permanecen frescos durante semanas. Son populares en todo el imperio y son una importante exportación para Morrowind. Los huevos vienen en dos tamaños principales, grandes y pequeños, y los huevos grandes tienen más propiedades alquímicas que los pequeños. El tizón o corpus es una gran amenaza para las minas de huevo, pues puede llegar a contagiar y matar a la reina junto con toda la colonia, además de poner en peligro a todos los mineros. Los asentamientos como Gnosis y Reta Manor dependen de la extracción de huevos, y la casa Halu controla muchas de las minas. La mina de huevo de Sulk es la mayor fuente individual de huevos de kawama en Vanderfell. Y bueno, hasta aquí este vídeo sobre los kawamas. Nos veremos en el siguiente. Y si te ha gustado, suscríbete.